Bueno, estamos navegando hacia Grecia, de nuevo, a la isla de Otony, que se ve ahí al fondo. Y es increíble el agua, el mar, el horizonte se confunde, el mar con el cielo, y la densidad del agua, no sé, es como si hubiera aumentado, parece lava. Es increíble. No sé si se llega a apreciar, pero es una pasada. Esto no se ve normalmente. Bueno, y me voy a volver al lugar de trabajo. Esto es como un navego, y bueno, se nos ha estropeado el piloto automático. Y llevamos como 5 o 6 días que hay que estar constantemente aquí. Por suerte es sistema hidráulico, es más tijo, la rueda no se mueve constantemente, pero he de estar aquí delante todo el tiempo para controlar que vayamos a rumbo. Esto es un regalo. Hacia allí vamos, a la isla de Otony, que ya se ve en el horizonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!